El maíz podría haberse perjudicado por la escasez de agua, expresó Ricardo Álvarez Jiménez, presidente del Consejo Estatal Agropecuario, además de que este mismo alimento ha tenido costos elevados de venta. En general los granos, los cereales son los que están siendo más afectados. ¿A dónde crece eso? Ya crecieron. Acuérdense que el maíz ha subido el 70% de dos años para acá, sigue creciendo, la soya sigue creciendo, entonces, por ende, todo lo que se produzca con eso, pues va a seguir creciendo. Por lo anterior, insistió que el panorama que se vive a nivel nacional es malo, y de igual forma a nivel internacional, ya que la escasez del vital líquido se está registrando en cualquier parte del mundo. Ya lo hay. ¿Cómo viene eso? Mal, mal, la verdad es que mal. Por eso estos foros del agua, si no hay nadie que esté más preocupado, se los garantizo, por la falta de agua que los agricultores, nosotros. Entonces, queremos cuidar el agua, queremos que obviamente los cultivos que ya están sigan, y que sigamos produciendo alimentos para el pueblo. En entrevista colectiva, Álvarez Jiménez lamentó que la autoridad federal no vea el sufrimiento que están padeciendo las personas que se dedican de lleno al campo, dado que ellos son los más golpeados ante la falta de agua. El gobierno nacional, si hablas a la federación, nada, no está dando nada. El gobierno del estado, sí. Aquí en Aguascalientes no estamos teniendo ese problema. Por último, dijo que en México, la zona norte, es la que está siendo más dañada por falta del vital líquido. Pues tú sabes que el norte, ¿no? Todo el norte está con una sequía terrible, entonces yo creo que es lo que está más complicado. Con edición de Óscar Lueva, no informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez. Con edición de Óscar Lueva, no informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez.